No creo correr con la misma suerte que con el primer boss, pero bueno... ¡PUTA! A ver qué tal... Ay, ya son las dos y media y es bien tarde... ¡Joder! 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 ¡PUTA madre! Necesito más moletabs... ¡Más bebas moletabs! ¡Joder! ¡Vamos a ver qué tal me va! ¡Oh! A ver... Ajá... Bestias por todas partes... Sí, sí, leo comentarios... Tarde o temprano... Sci-fi... X y fi... X y fi... X y fi... Mmm... No, pues... Pero era una casa deportiva... No es tan difícil... No... No...